Música Miles de personas salieron a las calles para seguir celebrando los 375 años de fundación de la ciudad de Montreal en Canadá ahora en el 38 Festival Internacional de Jazz de Montreal que este año ofrece cerca de 500 conciertos dos terceras partes de ellos de acceso gratuito Música 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 Música